...y la raza que está viciando, compañeros, todos amigos, se les está echando a la zarabiria y se puede ser que no nos da esta canción, especialmente de la raza que en esta fecha se van a pasar los días unos días de prisa ya, pues aquí van a acobar en ustedes, pues superen los cariños también en esta canción que dice, que suena ya ...y el que de donde andaba se me consiguió al bebé ...y el que se me haginaba ...y el que no te duele ...y el que se me haginaba ...y el que no te duele ...me le das la luz del día ...y el que se me haginaba ...y el que se me haginaba ...y se me haginaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!